...estaban detenidos por robo. Diego Lichardo está en vivo y en directo desde la comisaría de IELANUS. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Hola Chiche, muy buenos días. Ocurrió en las últimas horas y es el segundo caso prácticamente calcado. El anterior fue en Merlo y ahora se da en la seccional segunda de IELANUS Oeste, en la provincia de Buenos Aires. 5 prófugos, 5 evadidos de la seccional segunda. En este caso, Facio Juan Marcelo por robo agravado. Roldán Gabriel Horacio, tentativa de robo. Fernández Jonathan Gabriel, encubrimiento, resistencia de la autoridad. Ramírez Marco Antonio, robo agravado. Y Solís Marcos Nicolás Antonio, con captura por una causa de robo. Todo indica que el comisario que se encontraba en la seccional escucha ruidos. Se trata de Rubén Díaz. Cuando se acerca a los calabozos, ve que están abiertos, violentados, no había candados. Y por supuesto, alterado ante esta situación, con boca a los otros agentes que estaban trabajando durante las primeras horas de este martes. Lo que hicieron fue preservar a los otros detenidos para que no se fuguen. Porque escuchaban ruidos en los techos. Se escapan por un lateral de esta misma comisaría que está ubicada en pleno centro comercial de IELANUS. Los detenidos preservan a todos los detenidos. Hacen un conteo cara a cara y detectan que se habían fugado. ¿Cómo salieron? ¿Rompieron los candados? Rompieron los candados y se dieron por un costado. Hay un lateral, hay una reja, unas tejas también. Salieron corriendo por los techos. Los calabozos están en la parte lateral derecha de esta seccional. Y por aquí mismo, donde está el ingreso de la seccional, es por donde escapan los delincuentes. Saltando esa pequeña reja que ustedes observan. Claro, por esa terraza saltaron, fueron por este lugar lindante de la comisaría y salen por ahí caminando o corriendo. Ahora, ¿cómo rompen los candados? Porque hay que tener elementos. Claro. O sea, tiene que tener elementos para... ¿Sabes lo que demuestra esto también? Algo fundamental. Qué sanata que hay en todas las políticas de seguridad de todos los candidatos. Qué sanata total que están contando todos. Mirá, ninguno de los candidatos dice cuántas cárceles va a ser. En la Argentina, corregime Gastón, hay cerca de 60.000 prófugos de la justicia. O sea, con condena firme, muchos de ellos, con condena firme. Si vos agarrás la mayoría de los prófugos en la Argentina... No hay dónde meterlos. Exactamente. A ver, no estoy diciendo que agarren la totalidad de 60.000, que agarren uno de cada seis prófugos. Y si tenés las comisarías asesinadas de presos que tienen que ser trasladados, pero no hay lugar en ningún lado. Las comisarías tienen una capacidad máxima de entre 8 y 12 personas y promedio tienen, capital o provincia, elegir lo que quieras, entre 36 y 50. A otra cosa también, fundamental. Que aparte no tienen personal para atender a los presos que están ahí detenidos. No hay efectivos. No están preparados. No pasa por el personal. Aunque tuvieran el triple personal, eso no está hecho para que la gente se quede ahí. Ahora, fundamental, edad promedio de la gente que está en la cárcel y que se fuga de estos lugares. Veintipico de años. Veintipico a 30. O sea, digamos, hay un nivel de sanata en la clase política. Yo realmente, es peluznante el futuro que tiene. Todos hablan de la inseguridad. Insisto, díganme cuáles son los penales que van a construir los candidatos. ¿Dónde están? ¿En qué lugares los van a poner? ¿Cuánta gente van a alojar? Antes. ¿Cuántas personas están siendo cárceles? Repito. Claro, porque hicieron los candidatos de la provincia de Buenos Aires. Son los tres candidatos más importantes. Sergio Massa, Javier Mila y Patricia Bullrich. Las políticas de seguridad que plantean son todas políticas de seguridad viri viri. Si no se hacen cárceles en la Argentina, va a ser imposible contener a los delincuentes y también sacar la problemática de seguridad de los barrios. Porque estos cinco tipos que se fugaron, ¿qué van a hacer mañana? ¿Qué se piensa que van a hacer? Participar en una beca del CONICET. No creo que será el Balseiro todos juntos, ¿no? A ver, Diego, ¿se sabe qué capacidad tenían las cárceles antes de la fuga de estos presos? Esta seccional tiene una capacidad máxima para ocho alojados. Sin embargo, había 30 al momento de la fuga. Es decir, y esto lo comentan muchos, que habitualmente no pueden descansar en los calabozos. Entonces se van turnando. Algunos quedan durante toda la noche parados y recién pueden descansar a la mañana siguiente. Es así como van durmiendo y turnándose en un lugar que es realmente muy pequeño y donde están hacinados. Y no es una cuestión de distrito, ¿eh? Capital y provincia. Te hablo de policía de la ciudad. Sí, es verdad. Policía de la policía de Buenos Aires. La misma lógica y el mismo problema. Qué barrio. Increíble. No están para eso, digo. Debería ser provisorio. Me imagino el barrio habrá quedado conmocionado, Diego. Pero esto es pleno centro. Ya volvemos, Diego. Seguida con vos. Atención. Crimen de Palermo. Dos detenidos por la muerte del ingeniero Barbieri. Dos detenidos, lo cual no se sabe cuál tiene suceso. Dos detenidos, uno de nacionalidad venezolana de 25 años, detenido ayer al mediodía por personal de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad. Que además, allá de la descripción de una capucha roja y de otros detalles, toda la Villa 31 de Retiro. Los dos son de ahí. Sí, los dos estaban ahí. Los dos estaban ahí. Ahora te voy a decir de dónde son. No puede ser. De este ciudadano venezolano, estiman que no es. A la tarde, la División Droga de la Ciudad de Buenos Aires detiene a una persona en la Villa 31 de Retiro, 29 años, Isaías José Suárez, 29 años. ¿Por qué detiene a esta persona? Creían que era el otro, pero a raíz de algunos informantes dicen, che, mirá que acá hay un flaco que estuvo en una ranchada el sábado, ranchada en una reunión con indigentes y se jactaba de decir, mirá que ahí hay uno que le fui a robar el celular, se me paró de manos, se me trabó en lucha y me mandó una cagada y le mandó un puntazo. A partir de esta situación, van a buscar a esta persona, la identifican, tenía la misma ropa, una gorra y una bufanda similares a los que ven en las cámaras de seguridad que la policía de la ciudad tenía y lo detectan. ¿Dónde vivía esta persona? Por eso, ayer te decía, Chiche, no era indigente, sino que estaba en situación de indigencia, con problemas de adicciones, ¿dónde vivía en Granbur? Nada que ver a la zona donde frecuentaba. No, pero no puede ser, no, no, no puede ser. ¿Vos me estás diciendo que hubo dos personas que cometen un homicidio y se van a refugiar a la Villa 31? Sí. No, hay prejuicios. No pasa nunca, nunca pasó nada, no, no. Toda la gente buena, toda la gente de la Villa 31 buena, no hay delincuentes, no hay ranchada, no hay nada. Además, el apagón cultural llega acá, de manera, la noche es terrible. A los dos los agarraron en la 31. A los dos los agarraron en la 31, a uno al mediodía, al otro a la tarde a partir de estas informaciones. Pero eso fue por los seguimientos de las cámaras. Claro, claro, y sobre todo el día de la tarde, yo hago hincapié en este último, Isaías José Suárez. No, mentira, eso no pasa. Hago hincapié en este último a raíz de lo que dice, a raíz de lo que cuenta a sus compañeros de ranchada y a raíz de que tanto la gorra, la visera que tenía como la bufanda son similares a los que aparecen en la Cámara de Seguridad cuando hacen el seguimiento que contábamos, que se lo ven perder a segundo domicilio. Cuando pasó esto, nosotros nos hablamos acá y yo nos dije, miren que en esa zona hay un montón de muchachos que están en medio de situación de calle, por el tema de drogas, etcétera. A vos dijiste los que viven ahí en el parque. El chiche te dijo, los conozco a todos y... Eso, eso, eso. Porque ayer volvió a surgir la pista del indigente y dijimos, no es un indigente, es una persona que vive en indigencia, pero que tiene domicilio. ¿Qué diferencia habría? A ver, ¿qué sería algo así, ligera virtual? No, no. Es insólito esto. No, no, no. ¿Usted maneja el concepto? No, no. ¿Muchacho? Una persona con adicciones que tiene una casa donde vivir, pero que vive en situación de indigencia. ¿Qué pasa nada? Van a la 31, hacen ranchadas gigantes. Viven en Granbur. A ver. Viven en la... A ver, 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 pero perdón, un indigente no tiene casa, un indigente vive en la calle, esta persona tenía un domicilio, a eso voy. Hay dos detenidos, dos sospechosos, pero aparentemente los investigadores hablan del segundo. ¿Por qué? ¿Por qué él dice algo? Exacto. ¿A quién se lo dice? A los compañeros de... A ver, ¿y qué es lo que le dice? A los compañeros de ranchada. ¿Qué le dice? Hay dos frases. Yo me voy a quedar con la que... Me mandé una cagada. ¿Y qué más? Hay uno que le robé el celular, se me trabó en lucha y le dio un puntazo. Ahora... Se me trabó en lucha y me resistió. A ver, un detalle importante, un detalle importante. Me parece igual un relato fantasioso. Te estaba por decir lo mismo, Chiche, si creemos en ese relato y no es un perejil después de la exposición que tuvo este caso y es un papelón para donde pasó. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pero la bufanda y la gorra coinciden, punto uno. Punto número dos, esto, esto de jactarse de darle un puntazo a alguien, a un gil, a un gil laburante, lo robé, es típico. No es inventado, es típico de que lo hacen tipos marginales, no indigentes, marginales. Lo que pasa es que no esperaba que alguno de la ranchada lo vendiera. Perdón, estas dos personas detenidas, ¿tienen antecedentes? Uno sí. Uno sí y el otro no. ¿Quién? El otro sí, el otro no está constatado. O sea, el otro no me consta. ¿El venezolano sí o no? ¿Quién tiene antecedentes, el Carrero? El argentino. El argentino. Y qué casualidad, porque no había una huella dactilar en el cuchillo. Sí, una huella parcial. Y si tiene antecedentes, debería salir. Hay que ver dónde cumplieron los antecedentes. ¿De dónde creer que estamos en el FBI? Pará, un cuchillo que encontró un cronista de otro canal colega un día después. Sí, pero hay detalles importantes. Pero hay que ver si es o no el almohadro. Vamos por parte. Cuando vos ingresás al sistema penal, ahí te hacen tocar el pianito, como dicen, las huellas dactilares, si no llegó a un penal, si no fue de cumplimiento efectivo en algún penal bonaerense, no tocó el pianito. Pero no significa que haya caído preso en comisaría. A ver, perdón. ¿Cuántos presos hay en comisaría que todavía no fueron trasladados a penal? Sí, claro. Un montón. Por lo tanto, este tipo puede ser uno que estuvo en comisaría. Sí, igual en Cáritas, repito, en Cáritas no los encontraron los dos muchachos. No. Cuando el truco en Cáritas no estaban, ¿no? No, esperan los segundos, chicos, que estamos... Sí, pero no ingresa al sistema penal de Buesa. Sí, que no sean perejiles. Aunque hubiera ingresado el sistema penal, no hay registro. No se guardan.